...que alguno es un polvo y fria donde esta es la gente marzale polls una quella marzale ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Cuando estás viejos de mí, llegó tu imagen dentro de mi pecho A la distancia de mi corazón, senté morir pensando en ti Cuando estás viejos de mí, llegó tu imagen dentro de mi pecho A la distancia de mi corazón, senté morir pensando en ti Quiero vencer, quiero que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo gracias a morir Quiero pensar en el viaje, que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo gracias a morir Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo gracias a morir Sin tu vida, 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 sin tu vida Ojos de fuego, no quita Y así sentir que estoy contigo gracias a morir No resistas tu vida, deja que te pueda mal Serás mía y siempre mía Y así sentir que estoy contigo gracias a morir Y así sentir que estoy contigo gracias a morir Y así sentir que estoy contigo gracias a morir Y así sentir que estoy contigo gracias a morir Y así sentir que estoy contigo gracias a morir ¡Qué bonito! ¿Dónde será la máquina? ¡Va a ser él! ¡Sentamos! 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 ¡Aquí está ahí, amor! Ejercó nuestro nombre Te varía por tu amor Y quedarte junto a mí ¡Sentamos! ¡Aquí está allá, amor! ¡No resistas la ayuda! ¡Deja que te pueda dar! ¡Eras fría siempre mía! ¡Y no se tuvo en las manos dormidos! ¡No me salvas y no me salvas! ¡Y la mano sabía! ¡Pienso! ¡Y la llena sabía! ¡Pienso! ¡Y la venta sabía! ¡Y la venta sabía! ¡Y la venta sabía! ¡Y la venta sabía! ¡Sentamos! ¡Sentamos! ¡Y la venta sabía! ¡Y la venta sabía! ¡Eso! ¡Y la venta sabía! ¡Eso! ¡Y la venta sabía! ¡Y la venta sabía! We're here for the citrus, mueve la cintura, joderita, cinturita, joderita, cinturita, joderita Joderita, mueve, mueve la cintura, mueve, mueve la cintura, mueve, así Quiero ser eso en mi corazón, para estar viviendo dentro de ti Haz amor, te juro que quieres dar, junto a ti, viviendo dentro de ti Mi vida es mi cielo, eres mi sol, mi entrego que muerto de la soledad Yo por siempre con el aso quiero soñar, eso en mi corazón te vas a vivir Mi vida es mi cielo, eres mi sol, mi entrego que muerto de la oscuridad Yo por siempre con el aso quiero soñar, eso en mi corazón te vas a vivir ¡Buenísimas gracias! Y vienen a demás grupos, de Lídero Barca, de Ríos Leones, en el cenario ¡No! ¡Begis! ¡Begis! Muchas gracias mi gente querida, con mucho cariño, los bebis del campeón ¡Muchas gracias a ustedes, la nueva generación de la música! ¡Los camineros de la nueva era musicales! ¡Baguenos voces y los bailes! ¡Escúselo! ¡Muchas gracias a Buccio! ¡Muchas gracias! ¡Ahí! ¡En el río! ¡Dios Salón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Buccio! ¡Nosotros somos el Rock Babys! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias con mucho cariño a los reyes! ¡Se viene que no vale nada!